Buenas noches, amigos. Ya la mayoría son gente amiga, compañeros, para poder traer el canto de la provincia de Buenos Aires. El triunfo es una danza hoy, pero antiguamente no era una danza, eran cantos coplas nomás. Y se cantaba después de una batalla. Yo no soy de estos panos, yo soy de lobos, que diga yo soy de lobos. Yo no vivo con aires, yo vivo solo, que diga yo soy de lobos. Yo no soy de estos pagos, soy de balcarce, que diga soy de balcarce. Si quiere que la lleve, puede afrontarse, que diga soy de balcarce. Laraira, lararaira, lararaira, que diga soy de balcarce.